Un cordial saludo para todos. Buenas noches. Gracias por estar acá. Bueno, yo digo buenas noches pensando en Latinoamérica, pero yo sé que hay muchas personas conectadas desde Europa, desde Asia, desde Australia, desde Oceanía. Así es que bienvenidos todos y un cordial saludo. Gracias nuevamente por estar acá. Estamos cumpliendo cada 15 días. Tenemos un encuentro y ese encuentro nos permite comunicarnos, interactuar, preguntar, responder, hacer comentarios y mucha interacción porque nos mantenemos despiertos, contestando preguntas, contestando encuestas. De tal manera que vinimos a participar, no solamente a escuchar y venimos a tomar acción. De aquí salimos distintos a como llegamos, habiendo tomado alguna decisión en pro de nuestra salud, en pro de nuestro bienestar. Así es que bienvenidos todos y nos encanta que estén aquí. No más dolores en las articulaciones. Bueno, ese es nuestro propósito, llevar una vida sana. Y hoy nos ocupamos de las articulaciones porque, como lo vamos a ver más adelante, este es uno de los mayores problemas de la humanidad. Uno de los grandes problemas de la humanidad es que muchas personas tienen a diario dolores en las articulaciones que, de alguna manera, limitan la vida. Y tenemos una encuesta porque siempre tendremos una encuesta. Y hoy queremos batir todos los recos de respuesta a la encuesta. Entonces, les vamos a encarecer que todos los que están conectados y todos los que vayan llegando, por favor, van contestando la encuesta. ¿Tienes alguna articulación que te duela? ¿Sí o no? ¿Tienes alguna articulación que te duela con dolor? ¿Sí o no? Bueno, esa es la encuesta de hoy. Muy sencilla. ¿Tienes alguna articulación que te duela? ¿Sí o no? Y vamos a mirar cuáles son los datos que tenemos de dolor articular en el mundo entero. Y vamos a comparar la encuesta nuestra con lo que pasa en el mundo entero. Porque este es un problema bastante común. Bastante común. Recuerde, conteste la encuesta. Hoy vamos a pasar de mil personas respondiendo la encuesta. La vez pasada pasamos de mil. Nunca lo habíamos logrado. Pero yo estoy seguro que esta vez lo vamos a lograr. Eso sí, con la ayuda de todos ustedes. Si usted invita a un amigo, invita a un familiar, a que se conecte, a que conteste la encuesta, a que llegue al live, por favor, hágalo. Más personas se beneficiarán de este contenido. ¿Tienes alguna articulación que te duela? ¿Sí o no? Esa es nuestra encuesta. Les voy a recordar, para que puedas interactuar con todos nosotros, hacer preguntas, hacer comentarios. Te voy a proponer que si no estás suscrito a nuestro canal, lo hagas en este momento. Busca la palabra suscribirse y haz clic sobre ella. Ya estás suscrito. Y recuerde que es gratuito y que no va a llegar ninguna cuenta. Adicionalmente, aproveche y toque la campanita. Si ya se suscribió, toque la campanita. Con ella usted recibirá una notificación cuando publicamos un nuevo video. Y la palabra unirse es una invitación que estamos haciendo para todos. Sea un miembro exclusivo de nuestro canal. Busque la palabra unirse y explórela para que sea un miembro exclusivo de nuestro canal. Y recuerde que YouTube trae dos opciones que nos encantaría que usted aceptara. Superchat. Si su mensaje quiere ser destacado, por favor, utiliza esa opción. Superchat. Y si usted nos quiere enviar un emoticón, una señal, una alegría, un aplauso, por favor, utilice la opción Supersticker. Superchat. Supersticker. Por favor, explórala. Eso nos llena de entusiasmo y lo agradecemos rotundamente. Hoy hablaremos de dolor en las articulaciones. Y no queremos que las personas sufran de dolores en las articulaciones. Voy a hablar para los que hoy están sanos y queremos prevenir dolor en las articulaciones. Y también le voy a hablar a las personas que hoy tienen dolor en las articulaciones. Voy a empezar saludando. Por favor, cuénteme cuál es su nombre, desde qué ciudad y país está conectado. Y yo, con mucho gusto, lo voy a reconocer. Esa es la manera que nosotros tenemos de agradecerles a ustedes su confianza. Soraya Rochelle, desde Estados Unidos, un saludo para la familia, un abrazo fuerte también. Juan Carlos Pinder Martínez, desde Estado Bolívar, Ciudad Bolívar, en Venezuela. Bienvenido, Juan Carlos. Y más adelantico te voy a poder responder la pregunta sobre osteoporosis. Soraya Rochelle nos comunica que tiene dolor en el hombro izquierdo. Y quiere saber si podría ser una artritis o qué otro problema. Vamos a hablar. Laura Olivia Martínez Sandoval, de Acuña, Coahuila, México. Bienvenida, Laura Olivia. Qué bueno que estés aquí. También te voy a responder tu pregunta sobre la rodilla, dolor en la rodilla. María Fregeiro, no nos dice de dónde es, pero bienvenida. Ese apellido me suena como a Brasil o como a Portugal. Me suene por allá. Gloria Emilce López. Qué bueno que estés aquí, Gloria Emilce, desde Medellín, Antioquia, Colombia. Mercedes Ordóñez, desde Villavicencio, en Colombia. Miriam Viteri nos saluda. Leticia Domínguez. Miriam, Leticia, bienvenidas. María Teresa Romero, Rosas, desde Puebla, México. Qué bueno que estén aquí todos los mexicanos. Somos muy amigos de este pueblo mexicano también. Alejandro Ordaz Toledo. Saludos desde Neuacalpan. Neuacalpan, Juárez, en el Estado de México. Bienvenido también, Alejandro. Sandy Carvajal, desde Panamá. Araceli Benjumea, gracias, desde Nueva York. Juanita Corrachel, desde Miami, en Estados Unidos. Fernando Penafiel, desde Quevedo, en Ecuador. Saludo para todos los ecuatorianos que nos siguen. María del Pilar, perdón, 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 que me estaba saltando a Angélica Nájera, desde Guatemala. María del Pilar Hernández, desde Cali. Lucía Suárez, desde Granadero, Baigorria, en Santa Fe, Argentina. Hoy hay por aquí un equipo argentino, el Racing, jugando con un equipo colombiano. Joana Hoyos, bienvenida Joana, desde Bucaramanga, en Santander. Gloria Urriego, desde Fénix, en Arizona. Claudia Cervantes, que nos comunica que tiene una cirugía en la rodilla. Si podrá volver a correr, vamos a hablar de la articulación de la rodilla. Bienvenidos todos y les voy a contar cómo va la encuesta. La han respondido ya 470 personas. Vamos a batir el récord. Con la ayuda de todos respondiendo la encuesta, vamos a batir ese récord. Vamos a pasar de mil personas respondiendo la encuesta. Si ha tenido alguna articulación que le duela, el 91% de las personas. Y no ha tenido dolor en la articulación alguna, el 9%. Eso coincide con unos datos que yo les voy a contar. Sigan registrando de dónde se comunican y yo les voy a agradecer nombrándolos. Porque es la única manera que tengo de agradecerlos. Aprodiendo a cada uno de ustedes y nombrándolos. Para que todos nos comuniquemos como una comunidad que somos. Vamos a ir empezando. Pero antes, una sugerencia. Vamos a tomar nota. Vamos a venir a escuchar, a ver. Pero vamos a tomar nota. No le dejemos todo a la memoria. Tomemos nota. Y les voy a explicar por qué vamos a tomar nota. Porque algunas de las cosas que vamos a decir, usted las va a tomar para su vida. Mira, usted va a adoptar una lección que aprendió hoy. Con la cual se va a comprometer a partir de este momento. Y al final, usted me va a contar a mí con qué se comprometió. Tomando nota, me queda más fácil seleccionar cuáles van a ser mis compromisos. El compromiso con el cuidado de mis articulaciones. No quiero dolor articular si todavía no he tenido. Y quiero mejorarlo, tratarlo, curarlo si ya he tenido. Y le voy a hablar a los que no han tenido y a los que han tenido dolor articular. Empecemos de una vez. ¿Qué es una articulación? Una articulación es la unión de varios huesos. Puede haber dos huesos o tres huesos. En la que hay algún tipo de movimiento. Se unen los huesos y hay una cavidad articular que posibilita un movimiento. Esto es un movimiento. Esto es movimiento. Esto es movimiento. Esto es movimiento. Yo puedo mover las articulaciones de miembros superiores. Y puedo mover las articulaciones que hay en la columna, entre las vértebras. Y puedo mover la pelvis, las caderas. Puedo mover las rodillas. Puedo mover los tobillos. Puedo mover los artejos, los dedos de los pies. En todas esas partes hay articulaciones. Incluso quien creyera. Hay articulaciones que se mueven muy poquito. Muy poquito. Los huesos del cráneo conforman articulaciones. La gran mayoría de ellas ya están muy soldadas por la edad seguramente. Pero en los niños esas articulaciones se mueven. Y nosotros lo vemos. Y miren ustedes. Y tenemos una articulación que se mueve poquito, pero se mueve. Hay tres huesesitos en el oído que no alcanzamos a ver. Pequeñitos, pequeñitos. Y se mueven. Allá inclusive también puede haber problemas articulares. Eso es una articulación. La conforman dos o más huesos y permiten movilidad. A veces una amplia movilidad. Por ejemplo esto. Amplia movilidad. Otras veces una movilidad más reducida. Pero hay movilidad. Y otras veces mucho menos movilidad. Por ejemplo entre los huesos del cráneo. Este dato nos tiene que llamar la atención. Sigan respondiendo la encuesta. Porque enseguida le voy a preguntar a mi equipo. Aquí detrás de cámaras hay seis personas trabajando. Seis personas trabajando. ¿Quién creyera? Pero necesitamos un equipo amplio. Están pendientes de sus comentarios. De sus preguntas. De sus inquietudes. De todo. Están pendientes de todo. Están pendientes de la transmisión. Están pendientes de cómo van llegando. Cómo van respondiendo la encuesta. Por eso necesitamos un equipo muy amplio. Miren ustedes. Entonces por sólo una de las causas de dolor articular. Que se llama artritis. Según la Organización Mundial de la Salud. Hay 350 millones de personas sufriendo. 350 millones de personas sólo por una de las causas. Pero si juntáramos todas las causas de dolor articulación. Escuchen este dato que es aterrador. 2 mil millones de personas. Eso es el 20 por ciento de la población mundial. 2 mil millones de personas. Tienen dolor articular. Por muchas de las causas que les voy a explicar. Es decir que este es un problema muy frecuente. Con razón ustedes me están dando el dato. De 91 por ciento de personas que sufren. En algún momento dolor articular. Vamos a ver cómo termina la encuesta. Yo estoy seguro que se va a parecer mucho a lo que les acabo de contar. Estas son estadísticas de una organización mundial. Que lleva las estadísticas de enfermedad o patologías. A nivel del mundo entero. Reportadas por más de 204 países del mundo. Muy bien. Vamos a ver quién más nos reporta sintonía. Porque los voy a nombrar. Los voy a nombrar. Claudia Arroyave desde Medellín. Bienvenida. Becky Sellers. Nos cuenta que tiene hombro congelado. Ahorita hablaremos de eso. Jimena Yerena. Desde Miami, Florida. Bienvenida Jimena. Luz Aranda desde Venezuela, Mérida. Bienvenida. Rafael Pineda desde Venezuela. Bienvenido Rafael. Beatriz Montoya. Sabaneta, Antioquia. Bienvenida Beatriz. Conchita Santiago desde Puebla, México. Bueno, ya hay varias personas de Puebla. Qué bueno que sea así. Algún día quiero visitar México que no lo conozco. Y les voy a contar cuándo voy a ir por allá. Y qué bueno encontrarnos. Y qué bueno conversar de salud. Norma Machado Pedraza. Desde Cuba. Me estaba haciendo falta una cubana. Norma, bienvenida. Antonieta López desde Monterrey, México. Sigue México. David Esparza Aguirre. David, muchas gracias por estar aquí. Desde Ciudad de México. Emilio Bugueño. Jumbel desde Chile. Bienvenido. Jovita Rivera. Desde Ponce en Puerto Rico. La Isla del Encanto. Nos da las gracias. Las gracias se las damos a ustedes por acompañarnos. Carmen Aide. Nos refiere mucho dolor en las articulaciones de las manos, piernas y espalda. Muchas personas sufren dolores en múltiples articulaciones. En este caso como Carmen. Bienvenida, Carmen. Marisa Carbonell. Desde Estados Unidos. Me duele mucho mi pierna derecha y me diagnosticaron artrosis. Vamos a hablar de la artrosis. Manuel Francisco de Brooklyn. Bienvenido, Manuel. Isabel Olvera. Desde Dallas, Texas. Mucha gente de Estados Unidos. Qué bueno que eso sea así. Alfredo Velázquez. Chihuahua, México. Bienvenido. Con dolor en las rodillas. Ruth Lloro. Desde República Dominicana. Qué bueno conocer República Dominicana también. Mirna Ochoa. Desde Venezuela. Ruth Lloro. Desde República Dominicana. Gracias a todos por estar aquí. Hablemos de dolor en las articulaciones. Les voy a contar las causas. Usted debe tomar nota. Y dice, yo creo que tengo dolor por eso. Por esa circunstancia. Les voy a explicar las causas de dolor en las articulaciones. Causa número uno. Una articulación duele porque está inflamada. ¿Cuándo hay inflamación? Cuando esa rodilla está sufriendo. Inflamación decimos que hay cuando hay edema, dolor, hinchazón, a veces enrojecimiento de una articulación. Hay muchas causas por las cuales hay inflamaciones en las articulaciones. Por ejemplo, una artritis. Ya aquí varias personas han contado que tienen artritis. El médico ya les dijo, lo suyo es una artritis. Hay otro tipo de inflamación articular que se llama osteoartritis. Artritis se presenta cuando hay una inflamación, un deterioro del cartílago. El cartílago es una sustancia más blanda que protege las articulaciones. Donde hay, por ejemplo, colágeno, ácido y alurónico. Hay una serie de sustancias que conforman ese cartílago. Se deteriora el cartílago, duele la articulación. Artritis reumatoidea es otra de las enfermedades bastante comunes que atacan con inflamación la articulación. Causa número dos. Lesiones. Es decir, golpes, traumas, torceduras de una articulación por ir caminando. Simplemente por eso. Mujeres en tacones. Ojo. Es muy común. Sobre todo rodillas, tobillos. Pero también las personas que practican algún deporte. O las personas que tienen una actividad laboral que implica una alta utilización de las articulaciones. Pueden tener una caída, un golpe, una torcedura, un esguince, una lesión deportiva. Causa número tres. Sobre esfuerzos. Las actividades repetitivas o que implican posiciones forzadas o que realizan esfuerzos excesivos podrían tener una inflamación articular. Eso puede presentarse habiendo un desgaste de la articulación o simplemente ser temporal por unos días. Vamos a hablar qué hacemos en un caso o en otro. El trauma acumulativo, aquel que hace que las personas estén con movimientos repetitivos toda la vida. Por ejemplo, personas que utilizan una misma articulación mucho tiempo. Coser hace que yo tenga que utilizar mucho las articulaciones de las manos. Lavar losa hace que yo tenga que utilizar mucho las muñecas. Por ejemplo, jugar tenis hace que yo tenga que utilizar permanentemente el codo. Por ejemplo, jugar tenis, jugar basquetbol hace que yo tenga que emplear mucho el hombro o tenga que almacenar cosas a niveles superiores. Eso se llama trauma acumulativo. ¿En qué consiste? En que cada movimiento, si no se hace correctamente, está generando trauma, aunque no lo veamos. Y se va acumulando ese trauma y posteriormente duele la articulación. Causa número cuatro, enfermedades sistémicas. Muchas enfermedades del resto del organismo, menos de la articulación, hace doler una articulación. Por ejemplo, una fiebre reumática que se presenta cuando, por ejemplo, un bicho, el estreptococo ataca las amígdalas y la persona puede sufrir lo que se llama una fiebre reumática que puede causar dolor en múltiples articulaciones. Eso se puede presentar incluso en niños o en personas jóvenes. Y a veces eso persiste mucho tiempo de su vida y para muchas personas el resto de la vida. Cuidarnos de infecciones es un asunto fundamental si no quiero sufrir de articulaciones. Número cinco, infecciones. Y entonces ya no hablemos solamente de la fiebre reumática y de otras infecciones, sino cualquier tipo de infección. Ustedes recuerdan COVID. COVID-19 nos hacía doler las articulaciones. Ustedes recuerdan cuando han tenido gripa. Y uno dice, siendo que eso es respiratorio, ¿por qué me duelen las articulaciones? Porque el virus y también las infecciones por bacterias también atacan simultáneamente articulaciones. A veces articulaciones pequeñas y otras veces las articulaciones más grandes como codos, hombros, caderas o rodillas. Ya llevamos cinco causas de dolores en las articulaciones. Usted está tomando nota, vaya pensando, yo creo que mi dolor en la articulación es por una de estas causas. Pero todavía me faltan otras cinco que se las voy a nombrar. Muy bien, por favor, recuerde que hay una encuesta. Pero en este momento les voy a pedir el favor de que me cuenten cuál articulación es la que más le duele a ese 91% de personas que les duelen las articulaciones. Contésteme en este momento, a mí me duelen más las rodillas, a mí me duelen más los hombros, a mí me duelen más los codos o las muñecas o los dedos de las manos o los dedos de los pies o los tobillos o las caderas. Contésteme ahí, ¿cuál articulación es la que más le duele? Y yo voy a tomar en cuenta eso para darle algunas instrucciones, algunas medidas, algunas pistas de tratamiento para esas personas. Muy bien, vamos a la causa número seis. Siga tomando nota porque puede venir a continuación la causa suya. Trastornos metabólicos. El metabolismo consiste en un complejo de actividades que están ocurriendo en el organismo desde que ingresan los alimentos y se convierten en todas las funciones que desarrolla nuestro cuerpo. Eso es metabolismo, convertir sustancias que ingerimos, que tomamos en los alimentos, en sustancias que necesita nuestro cuerpo para poder cumplir diferentes funciones. Todo eso es metabolismo. Algunos problemas de metabolismo atacan las articulaciones. Les voy a nombrar el más frecuente porque hay muchos. Gota. Es tener ácido úrico alto en el organismo. Resulta que ese ácido úrico se acumula en las articulaciones. Las preferidas son la rodilla, los tobillos y una articulación que hay en el dedo gordo del pie. Gota. Esos trastornos metabólicos como la gota es otra causa de dolor articular. Causa número siete. Envejecimiento. Ustedes dirán envejecimiento. Sí, es que el envejecimiento trae consigo. Cuando yo no me he cuidado suficiente, trae consigo un desgaste a nivel articular propio del envejecimiento. Pero ojo, no quiere decir que si yo estoy envejeciendo tengo que tener dolor articular. Muchas personas de 90, 95, 100 años no han tenido dolor articular en su vida porque se han cuidado, porque han tomado lecciones, porque han tomado decisiones como las que vamos a tomar hoy con todos ustedes. De aquí vamos a salir habiendo tomado decisiones. Causa número ocho. Cambio climático. Para muchas personas pasar de altas temperaturas del nivel de la costa a bajas temperaturas, subir mil metros, dos mil metros, tres mil, cuatro mil metros, hace que duelan las articulaciones. Es decir, que hay una influencia de la temperatura, del clima a nivel de la articulación. ¿Y eso por qué? Porque las articulaciones se mantienen perfectamente, permanentemente calientes. Y si hay mucho frío ambiental, podría provocar dolor, podría provocar algún grado de inflamación. Pero a otras personas distintas, con problemas distintos o por ejemplo con sobrepeso y obesidad, puede ser que el calor sea el que les moleste. Por eso no hay una regla fija en ese sentido. Causa número nueve. Malas posturas. Si yo tengo una postura recta, pero de algún momento a otro, cambio la postura, puedo hacer estrechar los espacios articulares y provocar una inflamación de la articulación, dolor, hinchazón, edema, enrojecimiento. Hay que cuidar las posturas. Hoy, la neurociencia ha descubierto que las posturas inciden enormemente en la calidad de vida. Es decir, en las enfermedades o en la ausencia de las enfermedades. ¿Qué es una buena postura? Una espalda recta. Nada de vivir agachados. Estos aparaticos a veces hacen que uno se mantenga agachado. Hay que saber mirar los aparatos para conservar una postura recta. Y todo lo que yo pueda hacer para disminuir movimientos repetitivos, también me va a ayudar enormemente. Me faltan tres causas, tres, pero yo voy a seguir nombrando los que nos acompañan. Misa nos saluda y nos dice que tiene dolor en la rodilla. Natalia duele el codo. Ki oficial duele en las rodillas. Elizabeth, rodillas y tobillos. Daisy Rosa, codo. Los saludo a todos y estoy diciendo cómo es el problema que tienen. Ramiro de León, rodilla izquierda. Esperanza Mojica, columna. Flérida, Padilla, muñecas. Mire, mire que muchas personas tienen dolores similares a otras personas en las mismas articulaciones, pero hay gente que, por ejemplo, no sufre sino de las muñecas. Un síndrome del túnel carpeano que da en las muñecas, una epicondilitis que da en el codo, una epitrocleitis que da en el codo, un síndrome de manguito rotador que da en el hombro, puede ser la circunstancia que está afectando a estas personas. Y vamos a seguirlos nombrando. Yo quisiera saber cómo va la encuesta. Me parece enormemente saludable ver la encuesta. Otra vez volvimos a batir el récord. Gracias a todos ustedes, 1024 votos, 92 personas han tenido dolores en la rodilla. 8% no han tenido dolores en la rodilla. Le voy a hablar al 8% y les voy a hablar al 92%. Terminemos las causas. Siga tomando nota porque puede venir la causa suya. Sobrepeso y obesidad, causa número 10. Cuando yo tengo sobrepeso, le estoy poniendo un esfuerzo mayor al organismo. Y ese sobrepeso, y sobre todo si hay obesidad, hace disminuir el espacio de las articulaciones por ese mayor peso. Y esa disminución del espacio articular se puede traducir en roce, se puede traducir en inflamación y hacer doler las articulaciones. En el caso de sobrepeso y la obesidad, todas las articulaciones pueden doler, pero sobre todo columna, sobre todo pelvis, caderas, rodillas, tobillos y pies. Mucho cuidado las personas con sobrepeso y obesidad, una condición que nos preocupa bastante. Causa número 11. 11. Osteoporosis. La osteoporosis por sí misma no produce dolor, pero produce un reblandecimiento del hueso que a nivel articular puede provocar inflamación. Y la inflamación, esa sí duele, esa sí duele, produce dolor, produce edema, produce líquido en la rodilla. A veces incluso los médicos tenemos que sacar, retirar esos líquidos de las articulaciones porque ayudamos a mejorar la condición. Porque ese líquido que se produce allí es producto de la inflamación. Y causa número 12. 12. Problemas en los ligamentos o problemas en los tendones. A veces el problema no es propiamente en los huesos o en la cavidad articular, sino en los ligamentos que unen esa articulación. O en los tendones que van a afirmar esa articulación. Los tendones es la parte final de los músculos cuando se pega al hueso. Eso se llama tendón. Si yo tengo un tendón inflamado sobre la articulación, me hace pensar qué es la articulación. Y resulta que el daño está ese en el tendón. Pero está afectando la articulación. Porque el tendón, los ligamentos, así como los huesos, hacen parte de una compleja cavidad que se llama articulación. Bueno, ahí tenemos, ahí tenemos 12 causas que hace que pueda doler una articulación. Como usted tomó nota, ¿por qué no me cuenta en el chat cuál de estas causas usted cree que explica su dolor articular? ¿Cuál de estas causas usted cree que está implicada en el dolor que usted tiene en la articulación? Cuéntemelo. Y entonces yo voy a hacer más énfasis en esas personas que tienen más probabilidad de tener una de estas causas relacionadas con su dolor articular. Muy bien, vamos a ver quién más nos ha saludado por aquí. Ya había nombrado a Esperanza, Flérida, Ramiro, bienvenidos todos. Bueno, muy bien, sigamos contestando la encuesta. Miembros superiores, el 42% de las personas. Miembros inferiores, el 58%. Ya han votado 91. Yo quiero que sigan votando, porque me voy a referir a esas articulaciones. Desde España nos saluda el mundo natural del aloe. Ay, qué bueno que estén aquí desde España. Y hablándonos de la naturaleza, de todos los productos que nos provee este maravilloso planeta que está a riesgo y que lo tenemos que cuidar todo. Arquela Cervantes, Michoacán, México. Bienvenida también, Arquela. Gracias por seguirnos. Recuerde, si no estás suscrito, hágalo en este momento, por favor. Yo también tengo un deseo enorme de llegar a tres millones de seguidores. Yo estoy seguro que con la ayuda de todos ustedes lo va a lograr rapidito, rapidito. Ya estamos muy cerquita. Tres millones son tres millones de seguidores. Tres millones en una comunidad que se cuida. Es mucha gente cuidándose. Y yo espero que sigamos ampliando esa comunidad. Bueno, ¿qué se siente cuando está inflamada una articulación? Articulación, ya lo hemos ido diciendo, pero lo resumo. Dolor, tal vez es el síntoma primordial. Duele la articulación, duele la articulación, duele la articulación, duele la articulación, duele la articulación. Dolor. Segundo, hinchazón o edema. Crece la articulación, crece. Tercero, temperatura alta. Esa articulación se siente hirviendo, caliente. Cuarto, enrojecimiento. Ese es muy importante porque implica que hay una inflamación mayor. Enrojecimiento. Ya está afectando inclusive los tejidos vecinos, la piel, el tejido celular subcutáneo, la grasa. Por eso el enrojecimiento es un signo de inflamación mayor. Rigidez en la mañana. Dificultad para abrir mis manos en la mañana. Yo creo que muchos de ustedes están sintiendo eso. Esas personas que me dijeron en la muñeca, en los dedos de las manos, seguramente están también recibiendo esa rigidez matutina. Pero algunas personas no solamente es matutina. Hay una rigidez, una dificultad para todo el arco de movimiento de la articulación el resto del día. A veces es en la mañana y con el calentamiento, con la caminada, con las actividades vamos aflojando. Pero otras veces esa rigidez se mantiene por más tiempo y se vuelve general. A veces la inflamación de la articulación se acompaña de fiebre, sobre todo cuando hay infección. Virosis, virus, bacterias pueden hacer que aparezca fiebre. Una dificultad para agarrar, para asir las cosas, también es otro signo de inflamación articular. Una dificultad para caminar, dificultad para dar el paso o para subir escalas. Ese es otro signo de inflamación, ese es otro signo de inflamación. Ojalá usted vaya interpretando cuáles de estos signos y síntomas tiene, en qué articulaciones y por qué causas. Por eso los estoy poniendo a tomar nota. No le dejemos todo a la memoria. Ayudémosle a la memoria tomando notica. Me apunto a tal causa y mis signos y síntomas son tales. Y además yo tengo tales características. Entonces vamos juntando información y le ayudamos al médico a interpretar lo que está pasando. Y si le ayudamos al médico estamos más cerquita de la solución. Yo voy a ayudarles con la solución. Muy bien. ¿Cómo hacemos los médicos para llegar hasta la causa final? Hasta la razón fundamental por la cual está inflamada la secrita y colaciones. Enviamos exámenes de sangre. En los exámenes de sangre queremos ver muchas cosas. Cómo están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Además cómo están repartidos en sus diferentes categorías. Además si hay indicios de inflamación. La sedimentación, aunque no es un parámetro hoy fundamental porque hay otros mejores. Por ejemplo la PCR, la proteína C reactiva, es un parámetro de inflamación y articulación muy importante. Además queremos ver cómo está el ácido úrico. Además queremos ver cómo está el factor reumatoideo. Además queremos ver anticuerpos. Es decir, cómo está nuestro sistema de defensas o protegiendo o atacando mis articulaciones. Anticuerpos antinucleares. Estos son exámenes de sangre, pero a veces también necesitamos imágenes. Una radiografía o una tomografía o una ecografía o una resonancia magnética nuclear. Son imágenes que me ayudan a apreciar cómo está esa articulación. Cómo están los tejidos internos que no se ven a simple vista. Y a eso le agregamos el examen médico, que es fundamental. Los médicos de mucha experiencia somos capaces de, haciendo un examen, identificar si es una artritis, si es una osteoartritis, si es una freya de reumática, si es una artritis reumatoidea, si es una lesión, si es un trauma, si es un daño en el menisco, si es un daño en un ligamento, si es un daño en un tendón. Los médicos con mucha experiencia somos capaces de advertir, con solo examinar al enfermo, qué está pasando. Pero si tenemos alguna duda, exámenes de sangre e imágenes. Exámenes de sangre e imágenes. Yo quisiera saber cómo va la encuesta, cómo va la encuesta. Y sigo saludando personas. Cecilia Abaunza cree tener malas posturas. Elizabeth, inflamación en los tobillos. Girma García, duele la pierna derecha y la rodilla. Olivia Velázquez, agarrar cosas frías y calientes. Qué bueno que mencionó eso Olivia. Ximena Llerena, golpes y trauma, creo que es lo mío. Corazón Fresita, hola, artrosis en rodilla. Me pregunta si es necesario operar. Vamos a hablar ahorita de las soluciones. Natalia Cardoso, ejercicio, dolor en la articulación. Le duelen las rodillas en miembros, perdón. Le duelen las articulaciones en miembros superiores al 42% y en miembros inferiores al 58%. Es que definitivamente las articulaciones de las piernas muchas veces llevan la consecuencia de todo el peso corporal. Y por eso a veces sentimos más dolor en miembros inferiores que en miembros superiores. Han votado esa segunda encuesta a 185 personas. Auméntenme por favor esa encuesta. Contésteme todos, todos, contestemos todos. Muy bien. Seguimos avanzando. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Les voy a contestar a los que todavía no tienen dolor articular y no quiero que tengan. Les voy a decir qué tenemos que hacer. Tome nota y usted me va a decir con cuál de estas cosas se va a comprometer para nunca tener dolor articular. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Primero, mantener un peso saludable. No dar pie ni al sobrepeso ni a la obesidad. Si yo tengo sobrepeso y obesidad empiezo a apuntarme a un problema en las articulaciones. Si yo no he tenido dolor articular, primer compromiso, mantener un peso saludable. Eso depende de la dieta y del ejercicio. De una dieta saludable y del ejercicio. Pero también depende, y ahí tenemos que consultar con el médico de confianza, de otros problemas que pudieran llevar a aumentar peso y obesidad. Una diabetes, un hipotiroidismo. Son problemas médicos que tenemos que vigilar. Segundo, le estoy hablando a las personas que no tienen dolor articular. Hacer ejercicio regularmente. Si yo mantengo acondicionado mi cuerpo, si tengo unos músculos fuertes, si tengo una buena postura, el ejercicio me va a incrementar factores protectores. Hacer ejercicio protege las articulaciones. Lo contrario, una vida sedentaria en algún momento va a propiciar dolores en las articulaciones. Ejercicios de bajo impacto. Prefiera caminar a trotar, sobre todo si tenemos 45 años en adelante. Ya en vez de trotar, caminamos o hacemos natación o montamos en bicicleta estática o en movimiento. Esos ejercicios de bajo impacto son muy importantes. Ejercicios de alto impacto, jugar básquetbol, jugar fútbol, lo tenemos que hacer con mucha precaución las personas mayores. Si estamos jóvenes lo podemos hacer, pero evitando ojalá choques, lesiones, que pueden dañar ligamentos, meniscos, tendones, que son tan frecuentes en las personas que hacen deporte de alto impacto. Antes de hacer ejercicio número 4, vamos a calentar. Calentar es mover las articulaciones y vamos a estirar, a estirar esos tendones para que no se lesionen con el ejercicio. Calentamiento y estiramiento antes de empezar a hacer el ejercicio. Estamos cuidando articulaciones. Y al final del ejercicio hacemos estiramiento para que las articulaciones vuelvan a su reposo. Calentamiento y estiramiento al iniciar, estiramiento al final nos ayuda a conservar articulaciones sanas. Le estoy hablando a los que no sufren de dolores articulares, ya les hablo a los que sí tienen dolores articulares, ¿qué vamos a hacer? Mantener una postura correcta, adecuada, una espalda recta, apoyada, eso es fundamental. Esas posturas hay que mantenerlas muy cuidadosamente en el lugar de trabajo. Aquellas personas que trabajan en posiciones incómodas, en movimientos repetitivos, que tenemos que estar haciendo movimientos a toda velocidad. Allí tenemos que hacer pausas. Tenemos que implementar descansos en medio de la jornada, cada 45 minutos, cada hora, cada hora y cuarto. De tal manera que la articulación repose. Y no le carguemos trauma. Trauma, ya habíamos hablado del trauma acumulativo. Además, evitar movimiento repetitivo. Si yo puedo evitar estar haciendo un movimiento repetitivo con mucha frecuencia o por mucho tiempo, estoy protegiendo las articulaciones. Le estoy hablando a los que no han sufrido inflamación de las articulaciones. Usar un calzado correcto me ayuda a prevenir problemas a nivel de rodillas, de tobillo y de pie. Lo contrario, usar un calzado incorrecto me podría llevar a tener problemas articulares. Un zapato muy pesado, un zapato puntiaguda, un tacón muy alto, ojo con tacón alto. Las personas que no tienen hoy dolor articular, un tacón alto hace que la articulación cambie su espacio interior y pueda empezar a sufrir inflamación. Además, evitar actividades de alto impacto, movimientos exagerados o movimientos bruscos o trotar, correr, si ya somos mayores. Los mayores no podemos trotar o correr, sí, pero necesitamos acondicionar muy bien nuestro cuerpo para cuidar las articulaciones. Yo puedo correr en una media maratón, pero si he hecho toda una preparación previa para esa media maratón. Si no lo he hecho y lo voy a hacer por primera vez en mi vida, seguramente voy a terminar con una inflamación en las articulaciones. Ahora, mantener una dieta equilibrada, una dieta rica, por ejemplo, en calcio, en fósforo, en vitamina D, en nutrientes esenciales, vitaminas y minerales. Los invito a ver los videos sobre vitaminas y minerales que ya tenemos ahí en el canal para que los exploremos todos. Beber suficiente agua protege las articulaciones, la hidratación protege la articulación. Y una insinuación muy importante, no fumar, porque la nicotina aumenta el riesgo de desarrollar artritis reumatoidea, una artritis que da en varias articulaciones, empezando por los dedos de las manos, siguiendo por las muñecas, los codos, posteriormente los hombros, la pelvis, las rodillas, puede generalizarse. No fumar. La nicotina se deposita en las arterias, ayudando a la arterioesclerosis, disminuyendo el oxígeno disponible en las células, aumentando el riesgo de artritis. Bueno, ahí les hablé a los que no han tenido dolor articular y no quieren, no quieren dolor articular. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo va la encuesta, compañeros? ¿Cómo va la encuesta? ¿Cómo va la encuesta inicial? ¿Cuántas personas han respondido la encuesta primera y la encuesta segunda? Vamos a ver cuántos siguen respondiendo ahí las dos encuestas que tenemos en este momento disponibles para todos. ¿Cuántas personas han respondido la encuesta? Me están haciendo aquí la tabulación y ya les voy a dar el dato. La encuesta de afectación de articulaciones ya lleva 246 respuestas. Muchas, pero muchas gracias. 44% miembros superiores, 56% miembros inferiores. Siguen ganando los miembros inferiores, que son los que más se afectan. Y eso coincide con lo que pasa a nivel mundial. Eso coincide con lo que pasa a nivel mundial. Por favor, la primera encuesta, ¿cómo va? Yo quisiera saber cuánto, por cuántos votos hemos superado el récord que traíamos de las encuestas de los live o de los en vivos anteriores. Muy bien, les voy a empezar a hablar a los que ya tienen dolor articular. ¿Qué tenemos que hacer? Los que ya hemos sufrido dolores en las articulaciones, ¿qué tenemos que hacer? La encuesta inicial ya la han respondido 1.080 personas. Batimos el récord. Gracias a todos por haber respondido a esa encuesta inicial. Si todavía no lo ha hecho, pongamos 1.200 votos, 1.300 votos. Vámonos bien lejos. Hoy llevamos 1.080, pero estoy seguro que al final va a pasar de 1.200 votos esa encuesta. Muy bien, hablemosle a las personas que han sufrido dolores articulaciones. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Antes de hablarle a ellos, si yo tengo dolor articular y no conozco la causa, ni me la imagino, a pesar de lo que ya les hablé, por favor consulte con su médico. Seguramente el médico le va a hacer un buen examen, sobre todo médicos con experiencia, y le va a ordenar unos examensitos de sangre y de pronto unas imágenes diagnósticas, porque tenemos que llegar a la causa raíz del problema. Cuando uno no conoce la causa, cualquier cosa no sirve, cualquier cosa no sirve. El tratamiento tiene que estar dirigido a la causa, erradicar la causa. Uno no trata el dolor, uno no trata la inflamación, uno trata la causa del problema. Y esa causa hay que conocerla, y por eso nos tenemos que asesorar del médico de confianza. Yo aquí les doy pistas, y con esas pistas usted, inteligente, puede acercarse mucho a la causa, incluso a veces descubrirla, por eso los pongo a tomar nota. Pero si yo desconozco la causa, estoy como perdido, pido ayuda, voy al médico, me hago exámenes, conozco la causa y empiezo tratamiento. Le voy a hablar a los que ya han tenido dolores articulares. Primera actividad, primera decisión que tengo que adoptar. Si tengo dolor en las articulaciones, tengo que producir descansos cada X tiempo. Descanso de aquellas actividades que pueden agredir la articulación. Voy a poner un ejemplo. Si yo utilizo mucho las manos, pongo en reposo las manos, pero si camino muy poco, me voy a caminar. Pongo en reposo las manos, pero camino. Es decir, pongo en reposo las articulaciones que más uso, que más duelen, que más se inflaman, y activo las articulaciones que tenía muy quietecitas, muy sedentarias. Primer insinuación, primera lección, descanso. Y es mejor introducir descansos corticos que un descanso muy prolongado. Cada 40 minutos, cada 50 minutos, cada hora. Pongo en reposo la articulación que me duele, que más utilizo, y activo las articulaciones que menos estoy utilizando. Insinuación número dos, aplicar hielo o calor. ¿Cuándo aplicamos hielo? Cuando tengo muy inflamada la articulación. La pongo en hielo, y ahí baja la inflamación. Y luego pongo calor para que ese líquido que se produjo allá en la articulación desaparezca. Entonces, primeras 24 a 48 horas, hielo. Y luego de las 48 horas, calor. Y puedo incluso seguir alternando frío, calor. 15 minutos frío, 15 minutos calor. Y eso ayuda enormemente a quitar inflamación y dolor. Tercero, las personas que tienen dolor articular tienen que hacer ejercicio, pero de bajo impacto. Correr, no. Trotar, no. Eso es alto impacto. Más bien, caminar, nadar, montar en bicicleta. Y no hacer un sobresfuerzo. Ir poco a poco aumentando la intensidad, la frecuencia y la duración. Intensidad, frecuencia y duración. Irla aumentando poco a poco. Número 4. Algunas personas necesitan hacer ejercicio dirigido. Se llama fisioterapia. Ejercicios dirigidos a disminuir la inflamación articular y a darle mayor acondicionamiento físico a los músculos y ligamentos de la articulación. Fisioterapia. Muchas personas se benefician de terapia física, fisioterapia. Eso debe ser dirigido por una persona que sepa. Fisioterapeutas. Muy bien. Adicionalmente, si usted tiene dolor articular y tiene sobrepeso y obesidad, póngase por favor en un plan de rebajar de peso. Todo kilo que rebajemos, que tengamos de más, las articulaciones se lo agradecen. Es muy importante tener eso muy claro. Nosotros podemos ayudarle a la articulación bajando de peso. ¿Y qué hay que hacer para rebajar de peso? Por eso, tenemos suficientes videos ahí en el canal. Hacer ejercicio y una dieta saludable es la mejor combinación. Ejercicio me quema el exceso. La dieta saludable ingresa sólo lo necesario para no acumular más. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Algunas personas con dolores articulares necesitan cirugía. ¿Quiénes necesitan cirugía? Si hay un daño en el ligamento, si hay un daño, una ruptura en el tendón, si hay un daño en los meniscos de la rodilla, seguramente necesitan cirugía. Algunas personas con aplanamiento articular, ya los huesos se volvieron planitos, a veces se benefician de cierto tipo de cirugías. Hay que seleccionarlas muy bien. Algunas personas se benefician de sacar líquido de las rodillas. Esa es una pequeña cirugía mínima. Por ejemplo, una jeringa puesta en la articulación y extraer líquidos. Otras veces, con una cirugía mínima artroscópica, somos capaces de reparar los daños que hay en la articulación o de sacar elementos o fragmentos que están obstaculizando en la articulación y provocando más inflamación. Algunas personas necesitan cirugía. Me habían preguntado si necesito cirugía. Las personas que tienen osteoporosis, por aquí Elizabeth me está tocando el tema de osteoporosis y osteopenia, se benefician enormemente de tratamientos para recuperar la masa ósea. Allí combinamos minerales, zinc, calcio, fósforo, vitamina D y lo combinamos con algunos medicamentos que ayudan a recuperar masa ósea y también con algunas plantas, algunos nutrientes que me ayudan a recuperar masa ósea y masa muscular. Entonces, las personas con osteoporosis, por favor, no se van a cruzar de brazos. Tenemos que ir al médico, ponernos en tratamiento para la osteoporosis. A veces también hay problemas hormonales que tienen que ver con la osteoporosis. Tenemos que ir al médico de confianza. No nos podemos quedar toda la vida simplemente contemplando, yo tengo osteoporosis, no tengo nada que hacer, me tengo que resignar. Nada de eso, nada de resignación. Tenemos mucho por hacer por las personas que tienen osteoporosis. Adicionalmente, nos podemos beneficiar de terapias alternativas como acupuntura, como terapia neural. Son medicinas alternativas a las que comúnmente hemos conocido y ayudan mucho a las personas que tienen problemas articulares. Acupuntura y terapia neural. Algunas pocas personas necesitan analgésicos y también necesitan antiinflamatorios, medicamentos. Pocas. Pero aquí yo tengo que confesarles una cosa. Los médicos a veces abusamos de los analgésicos y los antiinflamatorios. Y posteriormente corroboramos y estamos antes perjudicando las articulaciones. Por eso hay una alternativa muy importante, analgésicos naturales y antiinflamatorios naturales, que de eso les voy a hablar. Julio, desde El Salvador. Dolores en las articulaciones. No lupus u otra enfermedad. Bueno, Julio me está recordando que un tipo de artritis es la enfermedad lúpica. El lupus eritematoso sistémico produce daño articular. Gracias, Julio, por recordar esa otra enfermedad que produce inflamación en la articulación. Muy bien, váyame diciendo, váyame escribiendo allí con cuál de estas medidas usted se va a comprometer. ¿Con cuál de estas medidas? Ejercicio, control de peso, tratamiento frío, calor, hacer ejercicios de bajo impacto, disminuir movimientos repetitivos, acupuntura, terapia neural. Váyame diciendo con cuál de estas cosas usted se va a comprometer. Dieta equilibrada, ejercicio, ¿con cuál? Acondicionamiento físico, ¿con cuál de estas medidas? Si usted sufre dolores articulares, usted se va a comprometer. Y los que no sufren, recuerden todo lo que hablamos para los que hoy no sufren y no quieren tener dolor en la articulación. Unos y otros, por favor, me van escribiendo. Yo me voy a comprometer con tal medida, con tal decisión, con tal actividad. Me voy a comprometer a partir de hoy. Porque tenemos que salir de aquí con decisiones adoptadas. Les voy a hablar de analgésicos y antiinflamatorios naturales. Esos que están puestos por la naturaleza, por la providencia y que nos pueden servir a todos. Y que ayudaría a no tener que estar consumiendo tanta pastilla, tanto analgésico, tanto acetaminofén, tanta aspirina, tanta dipirona, tanto antiinflamatorio, tanto ibuprofeno, tanto naproxeno, tanto indometasina, tanto diclofenaco. Nos ayudaría a disminuir el consumo de todos esos medicamentos que tienen efectos secundarios. A veces los tenemos que tomar por última medida, pero no como primera medida y menos permanentemente. Y menos permanentemente estamos dañando riñones, hígado por analgésicos y por antiinflamatorios. Entonces le hablo a todos, a todos. Antiinflamatorios naturales. Primero, cúrcuma. Recuerden que la cúrcuma tiene una sustancia llamada curcumina. Es antiinflamatoria. Nos ayuda a reducir dolor y nos ayuda a reducir inflamación en la articulación. Usted consume cúrcuma y le agrega hielo si está en la fase aguda o reciente del dolor o combina hielo y calor. Ahí tiene medidas naturales, naturales que no hacen daño. Segundo antiinflamatorio. Tengo video sobre cúrcuma. Por favor, mírelo. Apunte ahí en la toma de notas. Mirar video sobre cúrcuma para que usted aproveche todas las opciones de cómo se toma la cúrcuma, cómo la podemos utilizar. Segundo, otro antiinflamatorio natural. Jengibre. Este es poderoso. Este sirve para cualquier tipo de inflamación. Podemos utilizarla en cualquier tipo de plato. Podemos agregarlo a cualquier tipo de comida, de sopa, de seco. Lo podemos agregar en una ensalada. Y podemos hacer infusiones. Tomar té de jengibre. Es muy fácil. Se necesitan pequeñas porciones. No se necesita una gran raíz de jengibre. Pequeñas porciones. Hay una planta muy común en Europa y en Asia. Boswellia. Es un poderoso antiinflamatorio. Contiene ácido que proviene de esa planta. Boswellico. Ácido boswellico. Tiene efectos antiinflamatorios y disminuye el dolor o desaparece el dolor. Boswellia. Esas personas que tienen acceso a esta planta. Miren este dato. Los ácidos grasos omega 3 que además ayudan al corazón a la circulación. A las arterias ácidos grasos omega 3 son antiinflamatorios. Disminuyen la inflamación. Recuerde que están en el pescado graso, en el salmón, en la sardina, en el atún. Están en las semillas de chía. Están en las nueces. Están en aceite de linaza. Tengo un video sobre linaza. Mire ese video. Tengo un video sobre jengibre. Mírelo. Otro antiinflamatorio natural. Bromelina. Esta es una enzima antiinflamatoria. Bromelina. La podemos encontrar en diferentes plantas. Sobre todo hojas verdes. Sobre todo hojas verdes. Está en una fruta maravillosa. La piña. Tengo un video sobre la piña. Apunte ahí. Mirar video sobre piña. Piña. Tiene bromelina. Es un poderoso antiinflamatorio. También es antiinflamatorio. Y además ayuda a la masa ósea. Vitamina C. Vitamina D. Zinc. Son minerales. Son vitaminas. Zinc. Es mineral. Calcio. Fósforo. Mineral. Vitamina C y D. Vitaminas. Nos ayudan a recuperar masa ósea. Masa muscular. Y hay dos antiinflamatorios adicionales. El té verde. Yo tengo video sobre té verde. Sobre jugos verdes. Podemos aprovechar allí todos los antioxidantes que son antiinflamatorios. Miren ustedes. Casi todo lo que tenga hoja verde. Tiene antioxidantes. Tiene antiinflamatorios. Casi todo lo que tiene hoja verde. Y frutas. Muchas. Tienen antioxidantes y tienen antiinflamatorios. Pero recuerde. Té verde. Poderoso. Antiinflamatorio. Y les voy a hablar de uno último. Árnica. La árnica. Natural. O en forma de preparación de ungüento o de pomada. Lo podemos utilizar sobre la articulación. Y puede reducir enormemente el dolor y la inflamación. El dolor y la inflamación. Verduras. Frutas. Árnica. Té verde. Jengibre. Vitamina C. Vitamina D. Calcio. Fósforo. Mire. Todo esto está en la naturaleza. Son antiinflamatorios naturales. Tienen menor costo. Y no tienen daños como los tienen los analgésicos y los antiinflamatorios que tomamos todos los días. Por favor. Empiéceme a decir. Usted. ¿Con qué se va a comprometer? ¿Con qué se va a comprometer de todo lo que hablamos hoy? ¿Con qué nos vamos a comprometer para mejorar la salud? La salud de las articulaciones. La calidad de vida. Por favor, dígamelo ahí en el chat. Me comprometo con todas. Chachin a Ananda. Y se compromete a caminar. También María Margarita. Se está comprometiendo. Elizabeth. Ah, bueno, ya le expliqué a Elizabeth lo de osteoporosis y lo de osteopenia o pérdida de masa ósea. Anabel se compromete con jengibre. ¿Las personas hipertensas pueden tomar jengibre? Sí. Porque es que no necesitan sino pequeñas cantidades. No tienen ningún problema en pequeñas cantidades. No abusar del jengibre si soy hipertenso. Héctor Manuel Cruz. La mamá tiene reemplazo bilateral de caderas y le duelen mucho. Por favor, hable con su médico a ver si se beneficiaría de fisioterapia, pero eso tiene que ser dirigido por una persona responsable que ayude a mejorar la potencia muscular que es la causa del dolor cuando hay reemplazo de caderas. Soraya Rochelle se compromete a tomar menos medicamentos. Mari Arango a caminar se compromete a tomar jugos verdes. ¡Qué bueno, Mari! María Teresa Romero a hacer más ejercicio, a caminar. Alicia Ibarra a ejercicios y vitamina. Por favor, antes de irme, antes de irme, les voy a dar las dos encuestas de hoy. Me están preparando aquí los datos de las dos encuestas de hoy. A ver si batimos todos los récords. Y por favor, antes de irse, dígame, ¿qué quiere que hablemos la próxima? ¿De qué tema quiere que hablemos la próxima vez? ¿O qué temas me sugieren para los próximos videos? Yo lo que he hecho aquí es hacerle caso a todo lo que ustedes me han dicho. Hoy estoy hablando de dolor en las articulaciones porque ustedes me pidieron. Yo les hago caso. Yo me debo a ustedes. Por favor, dígame. Próximo live, tal tema. Próximos videos, tales temas. Sugiérame los temas. Sugiérame los próximos live, los próximos en vivo. ¿De qué quiere que hablemos? Yo estoy aquí para servir. Yo estoy aquí para hacerles caso. Para atender sus sugerencias. Recuerde suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho. Recuerde la campanita. Recuerde la campanita. Super chat. Super sticker. Recuérdelos, por favor. Y adicional, si quieres ser miembro exclusivo de nuestro canal, por favor, vaya a la palabra unirse. Tóquela, explórela y dele click. Por favor, ¿de qué quiere que hable el próximo en vivo? ¿De qué quiere que hable en los próximos videos? Dios, hágamelo saber. Escríbame allí y yo estaré muy agradecido y los voy a complacer. Los voy a complacer porque yo me debo a todos y cada uno de ustedes. Una comunidad con la que me siento completamente identificado porque somos apasionados por la salud. Encuestas. Encuestas para ir cerrando. ¿Duelen las articulaciones de miembros superiores? El 44%. En miembros inferiores, el 56%. Total de votos en las encuestas, 1,445 personas. La encuesta 1 y la encuesta 2. Es decir, que batimos todos, todos los récords. Y yo sé que la próxima vez los vamos a seguir batiendo. Por favor, dígale a un amigo, a un vecino, a un familiar, ve, suscríbete al canal de Osvaldo Restrepo RSC, que ahí nos encontramos permanentemente. Por favor, ayúdeme con suscriptores a llegar a 3 millones rapidito, rapidito. No nos podemos demorar para que más personas aprovechen los conocimientos de esta comunidad. Los conocimientos de este médico que es apasionado por la salud. Médico y cirujano. Médico epidemiólogo. Especialista en riesgos. Por eso yo les hablo de riesgos. Porque soy especialista, tengo maestría en riesgos, tengo maestría en epidemiología, soy médico, cirujano. Y me mantengo completamente actualizado porque soy apasionado por el estudio. Muchas gracias por haber estado hoy aquí. Gracias por seguir llegando a nuestros en vivos. Gracias por sugerirnos temas. Gracias por participar y contestar las encuestas. Gracias por no dejarme solo los jueves. Eso ya es mucho. Gracias por estar aquí y de tantos países, de tantas ciudades, de tantas partes. Gracias por seguirnos acompañando. Muy agradecido. Nos vemos dentro de 15 días y nos vemos a diario con un video. Déjeme sus sugerencias de los próximos videos y de los próximos en vivos. Gracias a todos. Que pasen una buena noche los que están a punto de descansar. Y que tengan un buen día las personas que recién se levantan. Y que tengan un buen día las personas que recién se levantan.